bueno pues hasta aquí el programa reporteros en casa muchísimas gracias por todas vuestras preguntas nos lo hemos pasado súper bien respondiendo las y sobre todo con todos vuestros comentarios después de haber visto las entrevistas y todo y bueno pues decir es que ahora os vamos a dejar con algunos de los mejores momentos y con las tomas falsas que siempre es súper divertido ver lo que pasa detrás de las cámaras un besito muy fuerte a todo el mundo tanto a los que habéis participado como los que no porque me consta que lo veis todos los días y que os lo habéis pasado chupi así que un beso enorme estoy deseando veros a todas poder abrazaros y poder responder todo lo que queráis pero en persona un besito chao bienvenida a su vez por su magnífica entregui pequeña tengo que aprovechar los momentos en los que están en silencio que son 10 segundos para grabar bueno y esto es lo que pasa cuando no agarras bien el croma y hace viento muchas gracias maría por tu entrevista nos ha gustado todo fuera al suelo pero no soy la única que graba con viento mirad pero que parece que está en el titán y si algo ha quedado claro con estas entrevistas que nos habéis hecho es lo que nos gusta comer a ver hoy a mí eso seguro que lo tenéis súper claro también que nos encanta el verano y la playa y sobre todo a dónde nos gustaría viajar a nueva york a texas a texas a texas el verano el verano la playa en un lugar de playa la playa yo soy muy de playa me encanta la playa con los espagueti carbonara las salitas de las alitas de pollo los espagueti carbonara las alitas de pollo espagueti carbonara las alitas de pollo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.